Ante la audiencia que mañana deberá enfrentar Jaime Orpís por el caso Corpesca, su defensor acusó que de todos los políticos involucrados, él es el único que se irá a juicio oral. El exsenador UDI tendrá este lunes la audiencia de preparación del juicio oral, en el que se le acusará por delitos tributarios, fraude al fisco y cohecho. Orpís aseguró, en entrevista con la tercera, que siente una persecución por parte de la Fiscalía, ya que no se le ha dado el mismo trato que a otros políticos. Además, dijo que este proceso le ha traído graves costos en su vida privada, debido a que se ha involucrado a su familia y que se le condenó mediáticamente. Para mí, la vida terminó. Mataron mi proyecto de vida, que era poder dedicarme por entero a la Fundación La Esperanza. Asumo que en parte soy responsable, pero no al nivel al que la Fiscalía hizo mediáticamente creer y cómo hizo escalar las cosas, indicó. A esto se refirió su abogado defensor, Sergio Rodríguez, quien aseguró que Jaime Orpís claramente ha sido discriminado por parte de la Fiscalía. A pesar de que el abogado prefirió no referirse mayormente al tema, aseguró que, las consecuencias que ha tenido para la familia de Orpís han sido graves. En tanto, Mauricio Daza, abogado querellante del caso Corpesca, afirmó que al exsenador le está ocurriendo lo mismo que a cualquier ciudadano en una situación equivalente. Jaime Orpís manifestó además haber sufrido diversas dolencias y afecciones como un infarto al miocardio, depresión e incluso una trombosis durante la investigación, que ya se extiende por tres años. Ante esto, el diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, aseguró que no le parece razonable que Jaime Orpís esté acusando una persecución particular hacia él. El diputado afirmó también que Orpís quiere negar el cohecho, limpiar la imagen de Corpesca y que aquí lo que hay, es una forma de buscar la impunidad. Felipe Delgado Fuente, Bio Bio Chile El pirámide Fuente, Bio Bio Chile Lime Inglpal El pirámide Fuente, Queso places dekami o perim mi